Compañeras, compañeros, ante todo un verdadero honor, orgullo poder estar aquí en esta 31ª Marcha de la Resistencia junto a las Madres de Plaza de Mayo, junto a cada uno de ustedes, continuando con la lucha que ellas nos enseñaron para llevar adelante, más allá de los acontecimientos y las situaciones que se vivan en nuestro país, estar en la calle, estar resistiendo, estar determinantemente trabajando por el bien y el beneplácito de cada uno de los argentinos es nuestro compromiso de honor. Entiendo que vivimos hoy, hoy por hoy, esta América Latina vive momentos contradictorios que nos confrontan con la realidad, mientras América del Sur se está desangrando, terriblemente se está desangrando, con heridas que brotan por todos lados, también es cierto que aquí en Argentina nace la esperanza, nace una nueva etapa que seguramente va a traer felicidad y bienestar para el pueblo laburante, para el pueblo argentino. Y esa angustia, ese dolor que nos genera, que América Latina se desangre así, como hoy está pasando casi ahí en la columna vertebral sobre los Andes, en Chile, donde hay 22 muertos hasta el momento, más de 17.000 detenidos, donde hay más de 4.000 heridos, más de 300 compañeros que perdieron sus ojos porque los Paco tiran a matar, pero tiran a la cara. Y esa herida profunda de Chile, que también estamos expectantes para que termine rápido con lo que pide el pueblo chileno, que es más justicia, más igualdad, más derecho, que haya salud y educación como se merece el pueblo, que sea gratuito. Por una nueva constitución que no tenga nada que ver con esa constitución que dejó en algún momento la dictadura de Pinochet y que la democracia chilena no se la pudo sacar de encima. Por eso que acompañamos esa lucha del pueblo chileno. Y después hay otras heridas que duelen tanto o más como esta de Chile, que por ejemplo es la de Ecuador, hoy le comentaba a Ebe, me comuniqué con compañeros de Ecuador, más de 1.200 presos en Ecuador por asuntos políticos, persecución política, dirigentes de país, dirigentes sindicales, dirigentes indígenas, presos por oponerse a la política y al gobierno de Moreno, de Lenín Moreno. Más de 1.200 heridos, obviamente exilio para muchos, asilos en algunas embajadas para los dirigentes más importantes. Y 11 muertos generó ese levantamiento que hizo el pueblo ecuatoriano hace un mes atrás. Y qué decir de Colombia que viene peleando y se viene desangrando hace más de 70 años por una lucha que también el pueblo colombiano lleva adelante y que se expresó esta última semana con dos compañeros, dos jóvenes también muertos a manos de las balas policiales. Y después lo de Bolivia, esta Bolivia que está ahí en el centro, en el centro a la izquierda como si fuese el corazón de toda América, de toda América del Sur. Esa Bolivia donde hay un golpe de Estado liso y llano, un golpe de Estado que no se puede esconder, un golpe de Estado que no se puede decir otra cosa que es un golpe de Estado, un golpe de Estado que generó hasta el momento 34 víctimas, con balas de guerra, con balas de armas de guerra, disparada por el ejército, disparada por la policía. Más de mil heridos, 700 presos, un desastre que solamente fue generado cuando el pueblo salió a reclamar por democracia, por defender la democracia, por defender a su voto, por defender a su líder, Evo Morales y Álvaro García Linera, que tuvieron que salir a México porque su vida corría peligro y no había otra historia. Entonces esa dictadura que no tiene ningún viso de constitucionalidad, que no se explica cómo alguien con el 4% de los votos pueda estar dirigiendo un país o crea que está dirigiendo un país, es un elemento que nos llena de bronca, que nos llena de dolor por todo esto que nos está pasando en nuestra América, que nos llena de angustias. Pero como decía al principio, también nace la esperanza, brota la posibilidad de que desde Argentina impulsemos a los demás países que hoy la están peleando para lograr definitivamente una segunda independencia para toda nuestra patria grande. El triunfo que logramos en Argentina con Cristina y con Alberto es un triunfo que queda de ejemplo. América Latina nos está observando. Tenemos un compromiso fundamental de haber terminado con el neoliberalismo y el gobierno de Macri y esa actitud que tuvimos durante los cuatro años de resistencia, esa resistencia que nos enseñaron las madres, esa lucha que dimos en la calle peleando contra la ley que quería aplicar el 2x1 a los represores, terminando o queriendo aplicarnos una ley que era la derogación de las jubilaciones, o hacer reformas laborales que el pueblo salió a defender masivamente y que fueron generando las condiciones para que el último 30 de octubre lográramos ese triunfo fundamental para poder terminar con el neoliberalismo en Argentina y a partir de ahí ser ejemplo para los demás países de América Latina. Esta lucha que se está dando hoy por hoy, tenemos que tener claro que sucedió muchas veces. Nuestro pueblo, nuestro pueblo latinoamericano, muchas veces peleó, luchó, muchas veces se ganó, muchas veces se perdió, pero nunca, nunca, nunca se arrodilló, nunca se dio por herdido, nunca bajó los brazos, volvió a levantarse y volvió a pelear y volvió muchas veces a tener un poquito de gobierno, un poquito de poder para mejorar un poco las condiciones de cada uno de los latinoamericanos. En estos 15, 16 años de los gobiernos de cambio que se dieron en América Latina, pudimos sacar a 100 millones de latinoamericanos de la pobreza. Es eso lo que no perdona el imperialismo, es eso lo que no quiere el poder, es eso lo que no quiere y no le gusta la oligarquía. Que haya un pueblo que se beneficie con políticas que vengan de sus gobiernos, de los presidentes que se parecen a cada uno de ellos. Lo que pasa en Chile, lo que pasa en Bolivia fundamentalmente, está atado a esta condición de pelear por la soberanía, de luchar por la soberanía de nuestros países. Y ahí entonces está el poder, ese poder oculto, ese poder que se manifiesta a veces a través de partidos de derecha, a veces a través de la ONG, pero que siempre detrás tiene a la CIA y a su sector que financia cada uno de esos golpes, cada uno de esa caída de gobiernos populares. Yo particularmente entiendo que abrimos una etapa importantísima, que esta marcha de la resistencia quizás pueda ser la última, porque ahora en este momento adentro de la Casa Rosada estaban los enemigos y que a partir del 10 de diciembre vamos a tener indefectiblemente a compañeros que van a estar atentos a cada uno de los reclamos, a cada una de las necesidades que cada uno de nosotros tenemos y por la cual estamos peleando, luchando, movilizándonos. Yo para no extenderme más y abrir el paso a los demás oradores, quería quizás como un mensaje esperanzador, pese a esta grave situación que vivimos hoy en nuestra América, tomar algo que dijo Álvaro García Linera hace poco tiempo, planteó cuál era el destino que tenían nuestros pueblos, que tenían los militantes, que teníamos los revolucionarios. Y ese destino era luchar, andar, levantarse, caerse, volver a levantarse, andar, luchar, triunfar, caerse, volver a levantarse, levantarse, triunfar y luchar. Ese es el destino de este pueblo, este es el destino de los pueblos de Latinoamérica, de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de cada uno de los países de América Latina, de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, por supuesto. Para terminar, compañeros, quiero hacerlo al estilo boliviano. El pueblo, normalmente, y Evo particularmente, dice, ayúdenme a gritar conmigo. ¡Jayay a Bolivia! ¡Jayay a Chile! ¡Jayay a Ecuador! ¡Jayay a Colombia! ¡Jayay a Argentina! ¡Jayay a cada uno de los países de Latinoamérica! ¡Viva la patria grande! ¡Jayay a Adriana!